Por decimoquinto año, los especialistas de la Luna de Metrópoli... ...escogen los establecimientos y profesionales más destacados... ...de la restauración capitalina de la última temporada. Que te reconozcan tu labor diaria como profesional... ...pues es siempre un agradecimiento a la guía Metrópoli. Intentar hacerlo mejor cada día... ...el intentar hacer felices a nuestros clientes. Hombre, yo creo que potencialmente hoy por hoy... ...con estos premios se ve, ¿no? Que estamos en un nivel muy bueno en Madrid. Trabajo, esfuerzo, dedicación, ilusión... ...y sobre todo el equipo, que sin ellos al final... ...esto es imposible. Un reconocimiento al trabajo que hacemos diario... ...hay en nuestro restaurante. La confianza de los clientes, que es lo más importante... ...y esto ha traído seguridad, ha hecho que el equipo se asiente. Un orgullo muy grande el poder haber llegado... ...a estos 50, algo más de 50 años... ...trabajando en hostelería... ...y la verdad es que lo he pasado muy bien... ...he disfrutado, he aprendido... ...y he amado una profesión, que es lo que yo le digo... ...a los jóvenes, que sigan amándola y queriéndola. Tenemos la suerte de que hay gente que se fija en nosotros... ...y nos da este tipo de premios. Venimos a sumar ese granito de arena en un sitio especial... ...que es el Coral de la Morería... ...que hace 62 años que se inauguró... ...y que, bueno, pues ahora le estamos dando una vuelta más. Trabajo duro y diario. Bueno, ya la gente viene con unas expectativas... ...ya no eres el restaurante ese pequeñito que había por ahí.